Ha llegado el momento de buena idea, mala idea ¿Valdrá la pena el día sin IVA o no? De eso hablaremos en este video, les voy a contar Hace tiempo tenía una computadora viejita y se dañó Sencillamente tuve que comprar una nueva Así que en mi casa me dijeron No, espera el día sin IVA que va más barato y te compras la computadora Y yo me dije, no, pero es mucho tiempo sin computadora Me voy a atrasar en trabajos Así que lo que gano en la compra lo perdré en mi trabajo Y decidí comprar mi computadora Me compré este computador Es un computador que compré en el costo Portátilazos de 14 pulgadas Con buen procesador Con buena memoria RAM Con una capacidad de disco aceptable Una máquina decente para mí Excelente para trabajar y para hacer mis cosas ¿Cuánto me valió? El precio era de 2 millones Y bueno, un excedente Pero estaba en promoción Así que quedaba en 1.729.000 pesos colombianos Y sin pensarlo dos veces Yo dije, no, espero el día sin IVA Y lo voy a comparar Hoy es día sin IVA Y me dio curiosidad Entonces miré un computador muy similar Y dije, voy a comparar Voy a comparar Es igualito ¿Cuál es la diferencia? Que hoy es día sin IVA Y está este computador Vea, tiene las mismas características Que compré anteriormente El mismo procesador Lo que cambia es esta referencia Y el color El color también cambia De resto Las capacidades técnicas del equipo Son las mismas Es exactamente lo mismo Y bueno ¿Cuánto queda este? 2.299.000 pesos Oh my god Así que ¿Habrá valido la pena Haberlo comprado antes del día sin IVA? Sí, sin duda alguna Fue una buena idea Fue una excelente idea Porque Si me hubiera esperado En mi caso Al día Sin IVA Me hubiera salido Muchísimo más costoso Hablando En pesos Casi 400.000 Como 500.000 De diferencia Bueno Quiero que me digan A ustedes ¿Cómo les fue En este día sin IVA? En mi caso Si me hubiera esperado Esto fue un engaño mental Para mí Pero quiero que ustedes Me cuenten ¿Cómo fue la experiencia? Si ustedes hicieron Una cotización Antes del día sin IVA Y después del día sin IVA Bueno Chao, chao Recuerda suscribirte A mi canal Buena idea ¿Qué? ¿Qué?